gracias buenas noches aquí están las principales informaciones de este lunes ocurridas en santiago y otras poblaciones del cibao en este resumen de an7 estelar el director ejecutivo del instituto nacional de aguas potables y alcantarillados y napa wellington arnou presentó en moca ante funcionarios comunitarios y otros sectores representativos el programa especial sobre el proyecto para mejorar servicios de agua potable y saneamiento de españa el funcionario es la más los alcances del proyecto que envuelve a los municipios y gasparen andes la obra hoy estamos aquí precisamente para explicarle a toda nuestra gente de la provincia espallar lo que significa este proyecto y el proceso que conlleva lograr esta construcción del mejoramiento no sólo del servicio de agua potable sino de que por fin vamos a tener un alcantarillado sanitario que cubra el 100 por ciento del municipio de moca y se extiende hasta gaspar en la hernández y obviamente sanear lo que es el río moca y tenemos que remontarnos a los inicios como muy bien aquí narró nuestro senador carlos gómez en un encuentro desarrollado esta noche en la esplanada de la iglesia sagrado corazón de jesús hablaron además el director ejecutivo de la corporación del acueducto y alcantarillado de moca cora moca el senador por la provincia espallar carlos gómez y emmanuel bautista seguir agradeciendo el esfuerzo de todas las instituciones agrupaciones de nuestra provincia personalidades actores que fueron parte esencial también desde el inicio para que este proyecto llegará a buen término y ya iniciamos y vamos avanzando y nosotros sabemos que con obras como esta seguiremos por mejorando las condiciones de vida de los habitantes de nuestra querida provincia así que queremos felicitarlo a cada uno de ustedes los pueblos señores que avanzan crecen y se mantienen en desarrollo constante son los que cuentan con los recursos naturales tan importantes como el agua y no es fortuito que las grandes ciudades siempre están cercanas a los ríos por algo el dicho que dice sin agua no hay vida pero yo quiero agregar esto por igual no se aprecia el valor del agua hasta que se secan los pozos por disposición del presidente de la república luisa binader fueron entregadas varias reces y una ayuda económica a un ganadero que perdió 17 vacas producto de una descarga eléctrica en el municipio loma de cabrera provincia de jabón se trata del señor ramón faña quien el pasado 10 de julio ocurrió el suceso con sus animales una situación un poco difícil en la cual nuestro presidente luisa binader pues inmediatamente dio respuesta y hoy le estamos haciendo entrega de parte de su ganado un cheque también en colaboración a él pero además estamos haciendo entrega de de un cheque para que las asociaciones de ganaderos pues puedan cambiar el sistema matriz energético el gobierno de una manera rápida y oportuna entregó la cantidad de siete reces a través del consejo nacional de la reglamentación y fomento de la industria lechera que dirige el señor miguel laureano el señor ramón faña el que fue afectado con un rayo que le mató unas 17 cabezas de ganado de su ordeño y por instrucciones el presidente luisa binader venimos a hacer ya entrega de los animales que fueron adquiridos para ayudar al señor faña la información desde la provincia de jabón la sirvió carlos bueno hoy parte de toda la información que manejo desde la zona del cibao ahora retorno la señal al pse informativo en santo domingo buenas noches